Rápidamente sale con un disparo alejado por parte de Los Ángeles de Vizcachani directamente a las manos del juez principal Ahí lo tiene, toma confianza, todavía el guardameta del Atlético Pesquero ahí lo tenía Wilson Huanca que se la pasa para adelante llega a las manos del portero de Los Ángeles de Vizcachani se la pasa a su compañía por el costado, lo tiene el número 2, avanza por el costado lo tiene el loco, el loco que se lo pasa a su compañero Jaime, Jaime por el costado, centro a esa redonda que ahora mantiene su compañero jugando por el lateral izquierdo, busca el avance, centro a la redonda pase desviado por parte de Vizcachani, ahora intenta hacer el avance falta dice el juez principal, claro que si hubo un fuerte impacto que llega directamente a impactar al cuerpo del jugador de Los Ángeles de Vizcachani es falta, falta que rápidamente va a ser ejecutado por el número 9 rápidamente, al parecer creo que ahí estaba su compañero se la pasaba a su, retrocede esa redonda para el centro el número 3 que intenta hacer el avance por el costado el que lo retiene, busca la posición tiene que pasar por el costado, intercepta la redonda el atlético pesquero por el centro, retrocede ahora el Vizcachani intenta hacer el avance por el costado rápidamente su compañero, Pavel Pavel que las entra aparecía su compañero, cuidado entra en el área grande desviado, esa redonda aparecía oportunamente por ahí estaba Lennar Guaita obviamente, centro a esa redonda cuidado que aparece el número 9, el número 9 tiene que retroceder con su compañero, el número 26 ahora jugando por el centro, pase corto buscan el ingreso busca hacer el avance con esa redonda envenenada obtiene Turpo la centro para su compañero alejado que estaba Santa no logra llegar a la redonda pasea el remate y llega a las manos del guardameta Wilson Huanca ahora rápidamente Los Ángeles de Vizcachani haciendo el avance para un nuevo ataque que lo tiene por el costado la central área chica se pasa de largo alejado del travesaño Luis Gustavo que no llegó a nada de esa redonda si, en esos primeros minutos podemos presenciar el fuerte enfrentamiento que tiene y la presión que está ejerciendo Ángeles de Vizcachani contra Atlético Pesqueros y bueno ya se han acercado dos jugadas casi peligrosas y exitosas por parte de Ángeles de Vizcachani a lo que Pesqueros no ha podido corresponder bien ha perdido rápidamente el balón no ha podido tener el dominio exacto hasta ahorita hemos visto que no ha pasado la media cancha a Atlético Pesquero bueno esperemos que tengan un poquito más de frialdad al momento de tocar el balón y poder llegar al área chica de Ángeles de Vizcachani y tal vez puedan descontar en este partido continúan las acciones en este encuentro deportivo 0-0 el marcador vamos en los primeros tres minutos de este encuentro deportivo entre Los Ángeles de Vizcachani frente al Atlético Pesquero atención que está avanzando Santa un remate que intentó por ahí se pasó por el costado del travesaño en un punto en el que intentaba hacer el disparo apresurado pero que no llegó a nada y sale la redonda continuan las acciones del juego de Rojito Pidele los números sale de costado la redonda y rápidamente se está avanzando los hombres de Vizcachani ahora recupera esa redonda los pesqueros lo tenía para ir Denis Zonquiste Denis Zonquiste para el costado lateral izquierdo la presión que tenía falta falta dice un golpe en el rostro el tercer Gustavo si se toca el rostro y parece que ha sido un impacto en el rostro del jugador de Ángeles unión de Vizcachani creo que vamos a va a tener que intervenir la asistencia médica por parte del equipo de Vizcachani bueno ahí discuten un poco con el juez de línea le da una advertencia al número 11 del Atlético Pesqueros y bueno ya se va a retomar las acciones nuevamente en este partido va a ser saque en pelota parada en tres cuartos de cancha y ya va a sacar con todo vamos a hacer un juego en corto Jesús para el costado se le pasa a su compañero tienen que hacer el avance Los Ángeles de Vizcachani por el centro lateral derecho que busca esta redonda para rápidamente hacer el avance pase cortísimo con el jugador con la casaca número 6 que la centro ahí aparecía el número 9 que estaba un poco retrasado intentaba hacer el alcance pero ahí atento el guardameta Wilson Huanca con la camiseta número 1 atento a las jugadas de Los Ángeles de Vizcachani continúan las acciones ya vamos en los primeros 5 minutos 0 a 0 el marcador no hay tantos de descuento no hay tantos de emociones vamos a ir en primer tiempo aún mantiene la posición Los Ángeles de Vizcachani jugando por el corto para el centro a su compañero con la casaca número 8 pase largo carrera para tener en la redonda aparecía su compañero para el costado lateral izquierdo rápidamente se infiltra el área chica cuidado llega por su compañero número 1 se remata ese zapatazo en los tiempos que logra Wilson Huanca retener esa redonda envenenada Luis Gustavo ya vamos las emociones en el encuentro deportivo y vemos que también los arqueros ya están dando protagonismo en este encuentro deportivo efectivamente como te lo decía Unión Ángeles de Vizcachani está presionando con contundencia ya llegó la primera sorpresa para el arquero que estuvo muy atento en replegar ese disparo que venía con todo un remate directo al arco pero bueno estuvo ahí para calmar las aguas atención que intentan nuevamente Los Ángeles de Vizcachani hacer la presión a los pesqueros por ahí pero un pase desviado un pase que no llegó a nada sale esa redonda por ahí lo va a buscar Los Ángeles de Vizcachani ya me viene la nombración listo ok muchas gracias muchas gracias ahora si ya tenemos las alineaciones respectivas de ambos equipos por su parte a ver si nos podría dar Luis Gustavo nos va a dar las alineaciones de ambos equipos efectivamente bueno en el club Unión Atlético Pesquero tenemos a Wilson Juan Cacayata con la camiseta número 1 a Cristian Taipe con la camiseta número 12 a Jonathan Blancos con la camiseta número 4 a Rolando Cagliagua con la camiseta número 5 efectivamente también a Manuel Coila con la camiseta número 3 Alejandro Cuba Cubana con la camiseta número 6 Freddy Coajera con la camiseta número 11 Denilson Quispe con la camiseta número 8 Ruben Aguilar con la camiseta número 9 Lemer Guaita con la camiseta número 13 y Denilson Quico con la camiseta número 12 en la banca de suplentes tenemos a Wilson Roque Abel Cabana Germán Gispe José Armando Vilca Eber Apasa y Jael Cabana así es por su parte también en el equipo de Los Ángeles de Piscachani se encuentra a Du Silva como el guardameta Loco con la camiseta número 2 Araujo con la camiseta número 3 Turpo con la camiseta número 20 Solano Santa con la camiseta número 11 Carrizales con la 17 Isaías con la 8 Jaime con la 26 Tito con la 23 y Pavel con la número 9 son los equipos que ya están en el terreno de juego disfrutándose este encuentro deportivo atención que nuevamente los Ángeles de Piscachini se van a meter presión por ahí Outsides el juez principal posición adelantada fuera de juego como se le puede decir en sus varias expresiones se retira por ahí esa patada que peligrosamente los Ángeles de Piscachini han hecho su ingreso por el lateral derecho que presión que están metiendo ya en este encuentro deportivo haciendo su ingreso por ahí un jugador con la camiseta número 12 parece que se está reincorporando al terreno del juego y ahí da su zapatazo Jonathan Blanco Blanco para el centro la recepción de los Ángeles de Piscachini estaba por ahí su compañero Dennis Kiko Kiko retrocede aparecía su compañero llevaba con Bayagua cayó por el costado nuevamente con Kiko Dennis Kiko por el costado se le adelanta parecía intentaba jugar con su compañero Rubén Aguilar se adelanta Los Ángeles de Piscachini y ahora lo tienen por el centro aparecía su compañero cuidado con el número 23 Los Ángeles de Piscachini metiendo presión Tito por el centro avanzando hacia el área grande sin embargo los defensas muy atentos por ahí y por parte del Atlético Pesquero evitando ese avance y ahora nuevamente lo tienen Los Ángeles de Piscachini por el costado por el centro ahora con Isaías tiene que retroceder la presión que mantienen aparece Loco Loco por el costado con la camiseta 2 para por el centro avanza Araujo Araujo por el costado lateral derecho aparecía Pabel la centro cuidado que estaba Tito rápidamente salía el guardameta Wilson Huanca evitando ese remate peligroso de Tito por parte de Los Ángeles de Piscachini ya va metiendo varios intentos de presión por ahí y no llega nada atención con el guardameta Wilson Huanca nuevamente haciendo el avance lateral derecho retrocede buscan la posición Los Ángeles de Piscachini centro esta redonda se la pasa para todos Bruno mantiene la posición y va a hacer saque de costado preparador físico Carlos Beltrán especialista en actividad física fitness y alto rendimiento deportivo en Juliaca contacto los 967 52 47 87 y en todas sus redes sociales como PF Carlos Beltrán entrenamiento dirigido a deportistas profesionales semiprofesionales y amateur lleva tu rendimiento deportivo a otro nivel y después del fútbol nos vemos en Pollos de Rancho pérate a nuestro sabor o usa el rancho ahora lo mantiene llega a las manos del guardameta por ahí estaba Wilson Wilson Huanca jugando con su compañero por el costado estaba por ahí Callagua Callao por el centro desvía en esa redonda pateaba por ahí Alejandro Cubana no llegó a nada y ahora lo tiene en su posición Auxilva el guardameta de Los Ángeles de Piscachini jugando corto con su compañero se la pasa a Isaias Isaias por el centro busca el alcance zapatazo para el costado lateral derecho busca hacer el alcance Solano con la nueve que aparecía busca la posición se quiere llevar a uno lo centra no llega a nada se la pasa de largo a su compañero recupera esa redonda los del Unión Atlético Pesquero carrera para ahorita terminado el presidente de la redonda sale demasiado Rey Haciendo el avance solitario por ahí también avanzó lo que es el guardameta tenía una buena oportunidad de gol por ahí Gustavo evidentemente bueno Adu ya está muy salido era cuestión de colocarle hacerle un sombrero pero bien calculado y bueno este tiro se fue desviado a un costado del de el palo de los cuatro de los tres palos del guardameta de Adu ¿no? entonces bueno se pierde la oportunidad para hacer el descuento para romper la parcialidad en este encuentro entre Atlético Pesqueros y Unión Ángeles de Piscachini 0-0 el marcador minuto 12 de este encuentro continuó la canción que se levantaba el jugador del equipo pesquero Dennis Kiko recuperó esa redonda metiéndole por ahí un gran miedo de los Ángeles de Piscachini pero estaba solo por ahí los defensas de los Ángeles de Piscachini atentos a la revisión de esa redonda alejan el peligro y ahora los Ángeles de Piscachini buscando la presión entran al área grande se lleva uno posición a la redonda aparecía Solano por el costado lateral izquierdo para dar un buen remate para ya romper la parcialidad de este marcador la parcialidad de la redonda ahí hubo un impacto acciones paralizadas hasta el momento dice pero ahí no dio nada por parte del Atlético Pesquero solo se colocó la falta y va a ser tiro libre tiro libre que va a beneficiar el paseador de la tarjeta está hablando con el juez de línea una decisión por ahí claro por ahí claro que sí tarjeta María cartulino María para el número 11 del Unión Atlético Pesquero se trataría de Freddy Cuaquira quien recibe la primera sanción la primera advertencia en este encuentro deportivo continúa manteniendo la posición Los Ángeles de Vizcachani el número 3 por el costado Araujo Araujo para el centro ahora con su compañero centra en esa redonda con Isaías pases cortos una trillada para ahí que están realizando Araujo nuevamente para atrás disparo largo desviado por parte de la Unión Atlético Pesquero y ahora mantiene esa redonda quieren buscar el dominio ambos equipos la luchan por el centro recupera el Vizcachani adelanta Isaías esa redonda aparece a su compañero para el costado cuidado ¡Gol! 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 ¡Gol de Tito con la camiseta número 23 regalándoles el primer tanto en este encuentro deportivo se va rompiendo la parcialidad del marcador 1 a 0 ya va este encuentro deportivo que viene en el minuto 15 Tito que ingresaba al área chica y es un gol ¡Gol! 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 Los Ángeles de Vizcachani y Luis Gustavo para mantener esa posición evidentemente como te lo venía diciendo ya es el inicio de este encuentro Ángeles de Vizcachani se ha empeñado en hacer mucha presión en el área chica de Unión Atlético Pesqueros y bueno aquí llega el tanto tan trabajado estratégicamente por cada uno de los jugadores de Unión Ángeles de Vizcachani a los 15 minutos el primer tanto que rompe la parcialidad un tanto para Ángeles de Vizcachani cero para Unión Pesqueros y bueno sigue la jugada la gente un poco también se altera ¿no? el juez para la la contienda un momento para para ver qué es lo que sucede se acerca tal vez llamar la atención al jugador y bueno hay jugador tendido también un poco dolorido al parecer en el club Atlético Pesqueros se toca un poco la quijada tal vez una entrada fuerte ¿no? bueno son cosas del fútbol esperemos que no haya sido de gravedad ya se pone de pie en breve va a retomar las acciones el juez principal le explica que ha recibido un codazo pero bueno no va a haber cartulina no lo van a pintar de amarillo parece a ningún jugador del club Ángeles Vistachán y eso va a ser saque de meta Adú Silva juega para su central el que va a ser un saque largo el cual es rechazado por Atlético Unión Pesqueros intenta recuperar el balón Atlético Unión Pesqueros van a mover la pelota hacia arriba para nadie sacan ese balón desviado horriblemente desviado creo que estaba jugando con un con el público no porque se va lejos bueno va a ser saque lateral para Unión Vizcachani mantiene la posición juegan los pases cortos largos para mantener viva la esférica y así han sido las aproximaciones de este equipo no ha empezado desde abajo tocando poco a poco en el medio distribuyéndose bien por las bandas por los laterales y siempre sorprendiendo en el centro sacando un centro muy 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 bueno para poder anotar el primer tanto así es ya continúa la sección de este encuentro deportivo sale Zarredonda ya lo tiene por ahí el guardameta Wilson Huanca con la camiseta número uno por parte de la Unión Atlético Pesquero busca la posición de sus compañeros y vamos en el minuto 18 de este encuentro deportivo centro Zarredonda desvían Los Ángeles de Vizcachani ahora por el costado lateral izquierdo que aparece ambos jugadores se pierde Zarredonda sale y va a hacer saque de costado aparecía por ahí Carrizales con las 17 se la pasa a su compañero para que realice ese saque de costado ahora por el centro retrocede lateral izquierdo con el número 20 jugando con Turco nuevamente sale Zarredonda saque lateral nuevamente y ahora va a ser efectuado por Turco un poco rápido para su compañero que retrocede Zarredonda ahora por el costado Araujo Araujo con Turco ahí se adelanta cuidado nuevamente Tito entra en el área grande entra en el área chica cuidado estaba su compañero ambos jugadores ahí podemos ver las reiteraciones como el jugador Tito inversaba el área chica entraba para el remate su compañero pero al parecer no midió ese disparo que se va por el costado del travesaño y pierden otra una oportunidad para mantener un gol más en el marcador creo que es la quinta la quinta vez que se pierden un gol bueno muy clara el remate que solo bueno faltaba empujarla pero bueno como dices no calcula bien la potencia tal vez el pie y esto sale desviado un costado una oportunidad clarísima por unión Ángeles de Piscachani tal vez no se arrepientan más adelante pero bueno están dando lo mejor de lo mejor ambos equipos ambas escuadras con sus respectivos jugadores y bueno en la posición del balón unió Ángeles de Piscachani nuevamente lo mantiene los Ángeles de Piscachani haciendo el avance por el centro ahora hacen el ingreso retrocesa redonda ahora por el costado lateral izquierdo esperaba su compañero Purpo que retrocede zapatazo largo que ahora lo busca Solano carrera para tener la vida redonda se le va de largo sale esa redonda y va a hacer saque lateral ahora perteneciente a Unión Pesquero que está teniendo por ahí fuertes presiones por parte de los de Piscachani ahora va a hacer esa redonda intentaban por ahí mantener la presión ahora sale rápidamente los Ángeles de Piscachani buscando la atención ahora por el centro mantiene rápidamente buscando la jugada Piscachani el sonrero que le hace por ahí recupera esa redonda es falta claramente que el jugador que el jugador lo ven a ayudar con la presión de Piscachani empieja al jugador por parte de los Ángeles de Piscachani y es falta cobra la penalización para ello que es principal y va a hacer falta y favorece lo que estamos posicionando favorece un atletico pesquero encargado para que sea se trata de Jonathan Blanco jugando con su compañero cortito eleva esa redonda aparecía por el jugador Dennis Kiko Kiko por el costado ahora con el lateral Piscachani buscando el avance cortísimo con su compañero desvían esa redonda y ahora lo tiene jugador con la camiseta Isaías Isaías con la casaca número 8 sale esa redonda saque el lateral saque de costado que va a ser en beneficio de los Ángeles de Piscachani ahora jugando por el costado lateral derecho loco loco jugando con Araujo Araujo por el centro jugando con su compañero nuevamente buscan la posición no puede avanzar por ahí Isaías la presión que están metiendo los del Unión Atlético Pesquero no lo logra en los finales pase rápido por el costado se mete el número 17 centro esa redonda el número 11 por ahí que se posicionaba se trataba de Santa Santa que buscó la posición por el centro del área grande para mantener ese disparo en los finales se demoró mucho Luis Gustavo y les dio suficiente tiempo para que los del Unión Pesquero se posicionen y eviten ese disparo si bueno eso ya es esfuerzo tal vez del delantero porque no logra hacerla en un toque el disparo sino espera posicionarse y esto también es eso también es bueno para la defensa del Atlético Pesquero ya que se posicionan bien evitan cierran bien y no hay la entrada posible para poder marcar el gol bueno una vez más Atlético de Vizcachani se pierde un tanto pero bueno esperemos que retomen reconsideren y hagan un esfuerzo más en poder tal vez definir ¿no? Jesús así es continúa el Atlético Pesquero desviando esa redonda que intentaba hacer el avance de los Ángeles de Vizcachani recuperan el balón intenta hacer el ingreso al área grande esa redonda envenenada desviado por bien esa redonda rápidamente Carrera para tener la redonda adelante se encontraba Rubén Aguilar pero no lo alcanza atentos por ahí los defensas de los Ángeles de Vizcachani Turpo que sabe que tiene que retroceder esa redonda se lo pasó a su guardameta Auro Silva y ahora jugando por el costado lateral derecho adelante esa redonda por ahí estaba Loco nuevamente para Loco regresa para el centro Turpo por el centro nuevamente adelante del costado lateral izquierdo quiere hacer el avance jugar con la casaca número 3 Araujo por el costado no tiene con quien jugar la piensa dos veces pase corto ahora por el costado Carrizales Carrizales recién al avance de costadito con Pavel ahora Carrizales nuevamente por el costado aparece su compañero con la casaca número 11 busca la posición otra vez otra vez otra vez Santa que entró por el centro hizo una buena entrada nuevamente se demora para hacer el disparo no están encontrando su posición los delanteros los jugadores que están haciendo los remates al arco no encuentran la posición correcta para poder definir creo que les gana el equilibrio creo que les gana la posición pero no están pateando al arco están dándolo afuera están regalando muchas muchas oportunidades de gol pero bueno esperamos que estén que estén en su mente ¿no? porque tal vez van a tomar algunas acciones los de Unión Pesqueros y bueno les va a pasar factura a los de Unión Vizcachani claro que sí por ahí Vizcachani va teniendo varias oportunidades de realizar los remates ella no nada intentaba hacer una buena parada de la redonda por ahí Pabell se le va de largo sale esa redonda y va a hacer saque de costado saque de costado que beneficia al Unión Atlético Pesquero llevamos en el minuto 24 este encuentro deportivo 1 a 0 el marcador va teniendo la mínima diferencia Los Ángeles de Vizcachani por 1 a 0 sale esa redonda ahora saque lateral que beneficia a Los Ángeles de Vizcachani rápidamente Turbo Turbo por atrás la paso a su compañero retrocede esa redonda a Jaime Jaime por el centro por el costadito con su compañero que padecía Isaías Isaías jugando con Santa Santa ahora por el costado lateral derecho haciendo el avance retrocede para Isaías Isaías por atrás están haciendo por ahí buscando la posición los de Los Ángeles de Vizcachani no logran hacer la entrada al terreno enemigo bien posicionados los del Unión Atlético Pesquero atención que nuevamente ingresan al área grande una desviada por parte de Denningson Quispe evitando la entrada de esa redonda envenenada sale la redonda y va a hacer saque lateral rápidamente jugando con Santa Santa por el costado busca el avance se posiciona en la manera adecuada se le da el armo a su compañero recupera esa redonda que aparecía Turbo por atrás ahora sí lo posiciona para Tito se va a caer a los finales ahora rápidamente se le da la posición el técnico para la nueva amiga en la redonda avanzando por el costado Guaita Guaita que la centra ahora tiene el número 11 que la posición la centra para su compañero que estaba el número 9 Rubén Aguilar listo para tener remate en dos tiempos que demora el impacto que hubo entre el barrameta a Du Silva con Rubén Aguilar se dio a notar pero que también se demoró demasiado por lo que es Rubén Aguilar para dar ese remate se le va de largo la redonda sí bueno han tenido un choque muy fuerte ha sonado los cueros de las zapatillas bueno el arquero a Du Silva se encuentra en el suelo tal vez con una convalescencia pero bueno ya se recompone para render las acciones y va a ser saque de esquina en favor de Unión Atlético Pesqueros y saque la tarjeta a María le saque la tarjeta a Du Silva bueno le dice que estaba cubriendo su balón pero bueno el último que tiene la palabra es el juez principal y ya pues a María y va a ser saque de meta saque de meta en favor de Unión Atlético Pesqueros por allá se viene la segunda Tartulina María en este encuentro deportivo el primero se lo llevó el equipo de la Unión Atlético Pesquero y ahora se viene para el Unión Ángeles de Vizcachani ya vamos las emociones de este encuentro deportivo rápidamente sale jugando el equipo de Vizcachani jugando por el costado ahora no quiere avanzar por ese lado al parecer ahora lo tiene marcando por ahí estaba Araujo Araujo que la pasa para su compañero loco loco por el costado lateral derecho la centra rápidamente para Carrizales Carrizales haciendo el avance no lo logra recibió la mesa redonda y a Calomero evidentemente no le agarró la camiseta evitó que el jugador pueda avanzar rápidamente zapatazo a los de la Unión Atlético Pesquero avanzando por el costado una recepción defendiendo por ahí los de los Ángeles de Vizcachani sale esa redonda ahora va a ser saque lateral lateral que favorece a la Unión Pesquero número 11 haciendo el avance no Freddy Coquira Coquira por el costado luchando en el dominio de la redonda los de la Unión por ahí falta y lo va a correr rápidamente los los de Vizcachani saque lateral dándole para Araujo Araujo para el centro costadito nuevamente para Loco Loco por el costado intercepta Santa ahora se la pasa para su compañero lateral derecho busca la posición retrocede y ahora se la centra para su compañero que aparecía Solano por ahí un zapatazo un poco flojo por parte de Isaías que llega fácilmente a las manos de Wilson Huanca y ahora zapatazo para el centro aparecía su compañero y se va a la posición Dennis Kiko que no que no va a hacer saque lateral saque lateral rápidamente los saques de Vizcachani aprovechando el momento el número 9 jugando con el 20 Turco por el costado Turco jugando cortísimo con Jaime Jaime por el centro se ha adelantado por ahí aparecía los de la Unión Atlético evitando esa redonda ahora está haciendo el avance Vizcachani devuelve esa redonda carrera que aparecía Tito por el costado claro que así hubo mano a mano por parte de los de Los Ángeles de Vizcachani lo choca ahí podemos ver las reiteraciones y esa que tiro libre tiro libre por parte de los de la Unión Atlético pesquero zapatazo largo que llega hasta el otro lado del terreno de juego desvían esa redonda llega Los Ángeles de Vizcachani claro que así hubo falta un pie levantado elevadísimo que fácilmente podía dar un impacto al jugador del otro equipo vamos 1 a 0 el marcador hasta el momento el tanto que fue marcado cortito con la casaca número 23 por parte de Los Ángeles de Vizcachani se mantiene el único gol hasta el momento hubo un fuerte impacto falta dice pues principal falta falta se encuentra un poco sentido por ahí el jugador con la camiseta número 6 se trata de Alejandra Cubana que hasta el momento no se le van hay alguna pequeña disputa una pequeña concesión entre el capitán de la Unión Atlético pesquero que rápidamente juega por el costado lateral derecho aparece su compañero Denison Quiste Denison avanza por el costado se lleva a uno adelanta la reunión es para Demis Kiko pareda para tener dominio no aparecía Turpo bien posicionado evitando que siga avanzando para ahí Denison Quico extremo a derecha para que no pueda buscar la posición no pueda centrar esa ronda ya que ya están metiendo presión los de la Unión Atlético pesquero y ahora va a ser saque lateral se van bien en los primeros cambios ingresa el jugador número 7 y se retira al parecer en unos momentos ya nos van a dar nos van a confirmar que el cambio se ha realizado continuamos las acciones en un encuentro deportivo continuamos número 8 por el centro Isaías Isaías que se la pasa a su compañero ahora aparece nuevamente para él retrocede y ahora por el costado que aparecía Loco Loco por el costado lateral derecho Pabel con la camiseta número 9 haciendo el avance cortísimo centrada para Santa ahora Santa nos entra a Isaías se le escapa esa redonda cuidado que intenta hacer el avance el pesquero el número 9 atento para él Rubén Aguilar que buscaba la posición no encontraba a sus compañeros se van a recuperar en la redonda los de Ángeles de Vizcachani que nuevamente está haciendo el avance el pesquero sale esa redonda desviaban el balón y ahora va a ser saque de costado saque de costado rápidamente jugando con Freddy Coaquira para su compañero la batalla que adelantan esa redonda se la pasa su compañero rápidamente intenta hacer el disparo desesperado pero que se va de largo no llega ni siquiera logra gozar el travesaño del arco de los de Los Ángeles de Vizcachani si bueno el partido ha sido tornando un poco picante ha habido muchos roces muchas entradas fuertes de ambas escuadras pero las que más ha tenido ha sido el club atlético pesqueros pero bueno no están llegando a la gravedad esperemos que no se pasen de la mano con las faltas y sea un partido muy muy amigable para ambas escuadras adición Vizcachani está ingresado nuevamente al área grande se la pasa su compañero no estaba atento por ahí el jugador con la caseta número 9 Pavel quien pasa de largo esa redonda desvían el balón los de Luminuena después el jugador con la caseta número 9 Rubén Aguilar evita el pase Turpo por ahí estaba suyo el delantero el artillero buscando la posición buscando desviar a los defensas para poder ingresar el área grande y dar el zapatazo que les podría regalar el tanto del empaque 1 a 0 el marcador hasta el momento ya van algunas ocasiones en las que Rubén Aguilar va haciendo el ingreso para hacer el ataque pero no llega nada y ahora se adelanta Pavel la entrada de grande cuidado atento Cristian Taipe Taipe desviando esa redonda envenenada peligro por parte de Pavel que ya va haciendo varios ingresos peligrosos para realizar o bien el disparo de remate o buscar la posición para sus compañeros y sale esa redonda y va a hacer saque lateral si lo corta llega oportunamente el defensa para interceptar la acción y tener que y tener que evadir esas acciones peligrosísimas para el cuadro de Club Atlético Pesqueros y bueno agradecemos al restaurante Monteo si quieres disfrutar de un riquísimo fricacé timpo chicharrón que es de cordero que se hace una riquísima cerveza restaurar Monteo es el lugar atención de lunes a domingo y también los periodos en el Girón Tacna 560 en esta ciudad de Puno contratos y reservaciones el 988 5858 5866 ahora atendemos eventos sociales atención que desvían esa redonda los Atlánticos Pesqueros haciendo el avance nuevamente Rubén que no llegó a nada Turco desvía esa redonda aparecía por el costado su compañero Freddy Coaquira de cabecita es que intentó llevar la redonda pero se le pasó de largo sale esa redonda saque el lateral rápidamente los ángeles de Vistachani metiendo en acción por el costado la centraba para Isaías retrocede para Turco lo mantiene Turco en el defensa Turco por atrás rápidamente por adelante su compañero Isaías jugando por el centro ahora buscando la mejor posición los de Vistachani nuevamente Pabel Pabel que la centraba para su compañero haciendo el ingreso por el centro recupera esa redonda nuevamente Pabel por el costado lateral izquierdo en peligro se le escapa por ahí pateó el balón saca esa redonda envenenada el jugador del unión atlético pesquero va a ser saque descostado Pabel rápidamente jugando con Turco por atrás pase cortísimo por su compañero ahorita esa redonda que contestaba la fuga de Vistachani Lema de Guaita por el 3 de Sarrión ahora lo mantiene en su posición Freddy Guatira disparo a la posición de Guaganeta un disparo flojo muy predecible para Guaganeta a Du Silva que fácilmente llegó a sus manos y en un solo tiempo y ahora cuando por ejemplo Tito Jaime a las finales turco por el costado ahora Jaime que intentaba pasar no llegó a nada sale esa redonda ahora saque de costado que beneficia a los del atlético pesquero encargado de un tenis orquista de buscar a sus compañeros Quispe por el costado de costadito que intentaba pasársela un impacto fortísimo entre los jugadores y es falta claramente el juez principal deja falta por parte de los del unión atlético pesquero y va a ser tiro libre tiro libre que va a ser efectuado por el capitán Jonathan Blanco que mantiene la posición del centro dos hombres en la barrera humana alistándose Jonathan Blanco para realizar el disparo que posiblemente el disputado les podía dar el tanto del descuento pero por ahí centro esa redonda alejadísima un disparo que no llegó a nada se fue de largo esa redonda por más que intentó por ahí alcanzar Freddy Coquira ese disparo se va de largo ¿no? y ahora va a ser saque de la portería si bueno un tiro que no termina en nada un tiro que pudo haber sido bueno para descontar para poner de nuevo el empate entre Unión Pesqueros y Unión Ángeles de Vizcachani pero bueno desaprovechan la oportunidad y ya va a empezar de nuevo el juego a Dusilba inicia juntamente con su defensa y el medio ¿no? Jaime por el centro adelanta esa redonda para su compañero Solana antes el avance cuidado se adelanta Solana por el costado la centra para Pavel lo mantiene en su posición ¡Gol! 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 El segundo tanto que llega para Los Ángeles de Vizcachani y el gol fue dado por el número 9 si mal no me equivoco creo que sí se trata al parecer de Pavel Pavel quien pudo el disparo del remate ¡Qué buena posición que encontraron por ahí Luis Gustavo! ¡Se vino en 2 a 0! Sí bueno se encuentra también un poco salido también el arquero ya no tiene nada que hacer con ese remate bueno de por sí sale esa colocada casi al ángulo pero bueno el arquero se quedó parado ya no tenía nada que hacer también y se llega el segundo tanto peligro que podía llegar el tercero por ahí que Tito se adelantaba ya van 2 a 0 el marcador de este encuentro deportivo ya van los goleadores ambos son los delanteros por ahí que estaba Pavel con el número 9 y Tito con la camiseta número 23 ahí Solano desde el lateral derecho posicionó de la mejor manera para su compañero quien entra y en un disparo logra y impactar con el arco y llega el segundo tanto para los ángeles de Piscachani nuevamente haciendo el avance ahora con el número 11 Santa por el costado que se la pasaba a su compañero intenta alcanzar Tito retrocede para el número 23 sale esa redonda nacionales y va a hacer saque lateral que beneficia a los ángeles de Piscachani rápidamente jugando con Isaías para atrás de costadito que lo mantiene lateral derecho nuevamente para su compañero ahora cambian de posición viene el número 20 Turpo para el costado lateral izquierdo nuevamente cuidado con Pavel Pavel que se adelantaba con Carrizales a recuperar esa redonda anteriormente que aparecía el número 12 por parte del Unión Atlético Pesquero Christian Taipe bloqueando el avance de Carrizales sale esa redonda saque de costado rápidamente Pavel jugando con Turpo Turpo para el costado lateral izquierdo intenta hacer el avance ahora con Isaías de costadito nuevamente retrocede para Pavel ahora la presión que mantiene los de Pesquero retrocede los ángeles de Piscachani Turpo para el costado la centra cuidado nuevamente recupera los ángeles de Piscachani Piscachani que la mantiene ahora Turpo nuevamente Turpo Turpo jugando con Isaías Isaías por el centro ahora tienen espacio libre para hacer el avance con Jaime ahora Jaime buscan el avance intentan ingresar esa redonda envenenada al área grande no logran la presión que mantienen los de Unión Pesquero por ahí se amontonaron no les gustaba uno que otro golpe cuidado se encaran se encaran están encarándose ¿no? este tipo de juegos puede mantener una clara desventaja para ambos equipos si ya muchas veces hemos visto que este tipo de acciones generan un conflicto dentro de la cancha y esto ya no es el deporte ya no es fútbol señores hay que mantener la calma hay que tener profesionalismo dentro de la cancha como jugadores que son bueno esperemos que todo se calme que el juez apasivo la situación y bueno se continúe con las acciones del juego claro que si por ahí están están intercambiando algunas el juez principal calmando la situación para que no pueda pasar a mayores y ahora si ya se van a reanudar las secciones de este encuentro deportivo ya estamos a pocos minutos de terminar este primer tiempo 2 a 0 el marcador llevándoles para ustedes desde el estadio municipal de Santa Lucía este encuentro deportivo entre la Unión Ángeles de Vizcachani frente al Unión Atlético Pesquero y ya está listo por ahí Isaías el encargado de realizar este zapatazo al parecer su compañero es quien lo va a realizar así es un zapatazo desviado que no llega nada no lo calculó bien al parecer se va de largo ni siquiera Rosa el travesaño y aún mantiene la posición del 2 a 0 no tiene en su dominio Wilson Huanca el guardameta con la camiseta número 1 buscando a sus compañeros todos en las posiciones quieren hacer el avance respectivo los muchachos del Atlético Pesquero continúan el avance cuidado el Atlético Pesquero centra esa redonda Freddy Coaquira que intentaba alcanzar ese remate no llega nada y ahora lo tienen los de Los Ángeles de Vizcachani rápidamente Jaime por el centro jugando con Loco Loco por el costado ahora adelanta esa redonda para Tito Tito con la camiseta número 23 lateral derecho buscando la posición de sus compañeros quieren hacer el ingreso al área grande no lo logra y ahora recupera el dominio de la redonda el jugador con la camiseta número 15 por parte del Atlético Pesquero sale la redonda rápidamente saque de costado para los de Unión Vizcachani ahora el número 11 Santa Santa que mantiene la posición por su compañero retrocede en esa redonda con Loco Loco con Jaime Jaime por el centro ahora con Isaías Isaías adelanta esa redonda para Pavel nuevamente cuidado peligro con este muchacho que la centraba por ahí buscaba la posición de algún compañero pero se adelantaba el capitán Jonathan Blanco desviando esa redonda y al parecer va a ser saque lateral de costa si al final es saque lateral rápidamente con Turpo ahora Turpo cortísimo jugando con Pavel retrocede con Isaías Isaías por el costado ahora por el centro con Loco tienen todo el terreno de juego para mantener o para buscar la mejor posición Los Ángeles de Vizcachani el número 23 cuidado que se adelantaba Tito por el costado lateral derecho nuevamente la mantiene Tito lucha el dominio de la redonda desvía esa redonda el jugador con la camiseta número 15 y ahora lo tienen los del Unión Pesquero pelota desviada zapatazo no hay nadie al parecer los del Unión Pesquero fácilmente a las manos del guardameta a Du Silva que juega ahora por el costado con Turpo con Turco con Santa al final ese es Isaías Isaías la centra muy alejada esa redonda sabe que no tiene que llegar a nada es fuera de juego y deja pasar esa redonda ahora lo tiene Jonathan Blanco Jonathan Blanco el capitán Jonathan jugando con su compañero por el costado Denison Quispe que pasó con esa redonda que bloquea a Pavel ese pase y tenía la posibilidad de si lo alcanzaba mantener la posición y esperar que un compañero se posicione que tal vez podría llegar el tercer tanto Luis Gustavo efectivamente Jesús bueno hemos visto bastante ya en la presionación de Ángeles de Vizcachani el juez da por terminada la acción esto ha quedado dos tantos a cero a favor de Ángeles de Vizcachani dos